amigos compañía me acaba de llamar este despertando un poco y siguiente tomo y sigo con la toma pero el que río gente youtube yo soy su compa el piñata blogs y el día de hoy pues va a ser un vídeo muy fuera normal como también en todos los aspectos el día de hoy más que hablar de compañía que tiene un panteón en ese momento se sintió el verdadero tengo ah jajajaja 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 se me caen la mantecaa 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 el dia de hoy va a ser un video muy diferente el compa triki y el compa niño me acaban de hablar que se caen en una tumba en un panteon en el cual ya he ido muchisimas veces no vengo solo con un compa que se llama Sergio aqui viene el viejon vamos a ir para alla, va amaneciendo y ya saben ustedes que no me gusta que me despierto temprano, voy a echar unos chingazos y ya, ahorita ya que ya llegando ya que esta cerca, grabo otra toma porque pues no explico pa que esta plegando bien dormido ya se quita que vaya llegando ya casi estoy grabando, saluditos les pospedimos Uber porque esta bien lejos la soleada vengo con el moqueo por fuera el Sergio si viene a traer a el haciendo crossfit y aparte como vamos a durar como una hora vamos a durar como una hora pues va a estar va a ser tedioso porque los plegados como yo que se estan desesperando o algo asi pero a ver que quien soy yo para criticar a la gente quien soy yo Sergio que paso pa? ahhh que se la voce si el viejo quien soy yo para criticar no pues nada hay un humadero plebe y ya que me subo al Uber le voy a grabar al viejo le voy a hacer una entrevista sale plebe, cuídense, ya llego plebe, pues ya estamos aqui, viene el Sergio en el Uber este, ya vamos a empezar a ingresar, me voy a meter este, uno mas dormido que dormimundo pero bueno, aqui vamos para adentro vamos a buscar estos locos creo yo que se metieron a la tumba del niño donde se mete el niño ay que fue se escucha la tumba del niño no? la tumba del niño asi como que si cuando ya se fuera muerto mi Javier ay Javiercito perdoname cuando mira este video loco una escupa la verdad y vamos a ir a buscar donde estarán estos cabrones los voy a buscar y pues vamos a ir plebe wey dime que es lo que era meterse una tumba una noche wey la neta wey que es ese pensamiento wey ya ni yo wey yo no estoy tan demente como para meterme una noche una tumba si paso las noches si he dormido dentro de la tumba pero no, no me quedo todo pues bueno plebe vamos a buscarlos ya que encuentre la tumba ya les digo que rollo pues ya, él lo ha buscado aquí yo y el Sergio andamos un poquito asoleado wey pues hay que seguirlo buscando wey yo me acuerdo una vez que vine con el niño wey a hacer la broma a los llorones de los de los team yo me acuerdo que nos encerramos para acá para este lado wey pero ando bien tripeado me acabo de levantar por eso wey yo me acuerdo que era para este lado o wey metíme mas para allá no me acuerdo wey hay que hay que gritarles wey niño triki niño triki dijeron que que estaban adentro de la tumba pero que se sentían así como como ya un poco desesperados simón pero no es para acá para el fondo wey en la en el video de este de este wey grita otra vez wey ya 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 se por donde esta grita grita donde estas wey no te encuentro uy 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 ya esta hay wey esta hay ya esta un gato venga tu madre carame espérame wey espérame y ¡Vamos! 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 ¡Gira! ¡Gira! ¡Un gato! ¿Tenemos que quedarse aquí? ¡Vamos! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¿Tú primero? ¡Gente! ¡No se anden metiendo en las tumbas! ¡Métanse! ¡Pero no digan dónde están! ¡Es un vergal de hambre! ¡Sueño y todo! ¡A tu! ¿Están despertados o qué? ¡Vamos! ¡Vamos a comer unos 20 minutos! ¡Vamos a echar los ojos! ¡Me arde macizo! ¡No me quedé bien dormido! ¡No me quedé bien dormido! ¡No aguanté! ¡No aguanté! ¡Espera! ¡Espera el niño! ¡No me quedé bien dormido! ¡No me quedé bien dormido! ¡No me quedé dormido! Me preguntaron en la madrugada ¿Dónde estábamos? ¡En cuál panteón estábamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Te dije en la plebada! ¡Te ayudo! ¡Eh! 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 ¡Qué bueno fue que salimos! ¿Quién les dejó esa brujería que está ahí? ¡No lo sacamos de ahí! ¡No lo sacamos de aquí! ¡No le hicimos nada por no saber qué pedo! ¡Sí! ¡Y qué bueno que estaba aquí! ¿Y ahora qué? ¿Qué procede? ¿De qué? ¡Pues con esa brujería! ¡Ahí está! ¡No la agarren! ¡Ahí te la quemamos! ¿Hay que quemarla? ¡Sí! ¡Para destruirla! ¡Esa manguera está! ¡Tengo un veral de grudas! ¡No! ¡La manguera estaba arriba de ustedes! ¡Y la cruzazona esa! ¡Tengo un veral de grudas! ¡Sí! ¡Se la pusieron arriba! ¡Pues eso no la podíamos levantar! ¿Por qué? ¡Pues porque le pusieron esa madre! ¡Ah! ¡Le pusieron cosas aquí! ¿Dónde? ¿Ven lápida? ¡Sí, güey! ¡Esa cruz que está ahí! ¡Eso es maldoso, güey! ¡Sí, gente! ¡Es un pa! A ver, sí estar grabando este piso y micrófono llevando todo de variado, güey! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un vergal de sueño, güey! ¡Me hago mucho sueño, güey! ¡Sí, güey! ¡Siento que estoy en otra galaxia! ¡No, no! Y tengo sueño y coraje y desesperación conmigo mismo. ¿Por qué hicimos eso, pues? Es que tú necesitas amor, compresión y ternura. ¡Sí, pero esa madre está mal! ¿Sabes qué necesitas? ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡Vo! ¡No! ¡No! ¡No se nos ayudaron! ¡No se nos llevaron grandmother en donde se雪an tortillas! duro ago . este es afortunadamente amigos que vamos a repetir este tipo de lugar los pantiones es uno de los lugares que más amados por los brujos por los alteros algo feo la neta está cabrón ustedes tienen algún familiar que está sepultado obviamente algún panteón asegúrense que la tumba este símenes que esté bien cerrada amigo que tenía encerrada bien sellada porque el que está abierto como el platico se presta para el tipo de cosas para que cierren brujería y también le puede afectar el cuerpo y cerró los huesos trito perfectamente por ejemplo que es el séptico y que no crea pues es un trabajo perro pero teníamos que romperlo porque si no lo quedamos nosotros pues sí 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 pero a la mano a la cara y huele el humo vamos a dejar que eso se queme ya para retirarla de aquí no sé si quieren estar más tiempo después de lo que ya estuvieron encerrados y todo no gracias gracias primero antes que nada por venir y es un parón en la neta gracias si imagínate como hubiéramos salido salimos o sea si ocupábamos ayuda obviamente no para brindar unos viejos viajes de hondo no sé si es la tumba o que te trajiste el muerto triki no guardes ahora pero tú no cagó ahorita le sigo grabando si llegamos a hacer algo ahorita que nos vayamos o algo así pues si continuamos con este grabativo le va pues ya salimos de allá del panteón y los pleces no han hecho un taquillo aquí ah tú no también también pero aquí no me puedo comer yo mismo pues porque pude el chivón el chivón me puedo echar mordida pues qué opinas tú sergio y el instructor el instructor donde me trae a comerlo bueno pues vamos a echarle un taquito aquí y a ver qué rollo con estos chivalones y tú un poco está tritando la cosa está más abuso aquí wey mira lo bonito wey pero está más puro hermano me refiero pues vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí vamos a entrar en la casa y me voy a tener en la casa hola hola hay una bruja que tenemos las cartas aquí también me da pena preguntarle cuánto cuesta cada cosa cómo está tritando qué grabando tú sí wey está buena la buena la buena mejor de toda mi vida ahora me desperté wey a esto es una tanca de atón wey dormir en tumba me hace daño a mi por la neta wey no pienso dormir pero me tiene espectral a ver wey aquí ahí te puedes ahí me fuéramos a entrar y fuéramos leído las cartas wey está el ambiente está muy ritual esto no se ríe de ti 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 está el ambiente de misa Mohamed sí qué opinas tú de este ambiente animalístico sin comentarios sin comentarios sin comentarios qué quiere qué quiere qué quiere qué quiere qué es eso qué es eso de qué es la media orden para mi madre yo no soy madre yo no soy su madre yo no soy su madre si no vamos a lo educado o a lo intelectual o a lo tu señora no me va a hacer quedar mal según él no como lo ven como lo ven qué pena para hacerme quedar mal puede que yo soy el que yo no respeto y la verdad ¿me explico? así te la viste siempre no te estoy enseñando wey a ver porque ahora no dijiste pues porque ahora no dijiste porque ahora no dijiste pero fuera dicho gracias madre ya le he dicho un cinco veces no madre hay un bueno madre mirá que vienen los tereos no, sí, no sí no, no no, no es que se ve que viene el diario se le nota en la barriga tenimos 24 años aquí y tenimos 24 años sí sí, sí ya tiene rato el salón ya es mucho pues ya tiene, tiene según mi hijo así ya ya hace tantos años es porque está buena y no le vamos a meter carne corriente y carne que no sirva ni que no sirva ni que no sirva no oye este chibón como está ya está listo para caldo ya está listo para caldo ya no no le agrada como le ves con este chibón sí que hay que hay que lo cuide a este el pueblo uno nunca sabe va cállate amigo cállate uno nunca sabe oye tengo uno joven y otro más grande sí porque es mayor es que es muy que hilarante que opinas de eso triki es hilarante o no es hilarante a la lactosa es hilarante a la lactosa es hilarante a la lactosa vale discreto, discreto diga tomate, ahorita está la buena niña yo soy una persona hilarante a la lactosa ah esta es otra cosa ser rico torre es intolerante a la lactosa o tolerante no, no, no se dio cuenta eso es de lactosa o no? mira pa es intolerante a la lactosa mira no te caería un taco de préstas sacateca un taco de préstas de asientos pues ah, échale una mierda aquí para que tenga carne de birra jajaja jajaja bueno pues voy a despedir el video para cenar comer o desayunar lo que estemos haciendo hay provecho pues si están comiendo y viendo este video yo me despido si se ocupa el piñata vlog señor show muchas gracias no, muchas gracias por haber venido ya dijo es un poco de triki triki ¿qué pasa Sergio? el instructor el instructor ¿el quien? el quien? search ella agarró el chiste antes search the dancer jajaja el pica y el jajajaja jajajajaja